bienvenidos a un nuevo vídeo acá en su canal favorito de youtube Howard Melgar no olvide que puede suscribirse darle click a la campanita para que no se pierda ninguno de los valiosos vídeos que tenemos para ustedes todos los días hoy información muy importante la corte suprema tomará una decisión que afectará absolutamente a todos así es hoy les vamos a contar cómo la corte suprema podría cambiar muy pronto la libertad de expresión en la internet cuando elon mosk anunció su oferta para comprar twitter por más de 40 mil millones de dólares le dijo al público que su visión para el sitio de redes sociales era asegurarse de que fuera un escenario inclusivo para la libertad de expresión las acciones de mosk desde que cerraron el trato el año pasado han iluminado a cómo ver el equilibrio en las plataformas de internet y cómo lo deben de alcanzar para proteger la libertad de expresión frente a la seguridad de los usuarios si bien se ha levantado muchas restricciones a muchas cuentas previamente suspendidas incluidas la del expresidente donald trump también se han impuesto nuevas limitaciones a cuentas como algunos periodistas y otras personas por el simple hecho de publicar la información de vuelos disponibles públicamente que él equiparó la saga de la adquisición de twitter por parte de mosk ha subrayado la complejidad de determinar qué discurso está realmente protegido esa pregunta es particularmente difícil cuando se trata de plataformas en línea que crean políticas que impactan a una amplia franja de usuarios de diferentes culturas y sistemas legales en todo el mundo este año el sistema de justicia de los eeuu incluida la corte suprema se encargarán de casos que ayudarán a determinar los límites de la libertad de expresión en internet de manera que podrían obligar a mosk y a otros propietarios de plataformas a determinar qué mensajes se distribuyen amplia mente los límites que considerarán incluyen el alcance de la responsabilidad de las plataformas para eliminar contenido terrorista y así evitar que sus algoritmos lo promuevan si los sitios en redes sociales pueden eliminar mensajes en función del punto de vista y si el gobierno puede imponer estándares de seguridad en línea que algunos miembros de la sociedad civil tienen el temor ya que algunos grupos podrían dar lugar a la supresión de importantes recursos y mensajes para evitar responsabilidades legales la cuestión de la libertad de expresión siempre es más complicada de lo que parece así lo dijo david brody abogado gerente de la iniciativa de justicia digital en el comité de abogados por los derechos civiles bajo la ley dijo hay una libertad para hablar libremente pero también existe la libertad de estar libre de acoso y de estar libre de discriminación brody aseguró que cada vez que se modifican los parámetros de moderación de contenido las personas deben considerar de quién es el discurso silenciado cuando se gira ese dial qué discurso se silencia porque tienen demasiado miedo de hablar en el nuevo entorno que se crea entre otras se habla mucho también sobre un escudo de responsabilidad a qué se refiere esto y es que la sección 230 de la ley de decencia en las comunicaciones ha sido la base de la industria tecnológica durante más de dos décadas la ley otorga un escudo de responsabilidad a las plataformas de internet las cuales las protege de ser consideradas responsables de las publicaciones de sus usuarios al mismo tiempo que les permite decidir que se mantiene y que no pero mientras los líderes de la industria dicen que es lo que ha permitido que las plataformas en línea florezcan e innoven los legisladores de ambos lados del pasillo han presionado cada vez más para disminuir sus protecciones para las empresas multimillonarias hoy en día se habla que hay muchos demócratas queriendo plataformas para eliminar más contenido odioso y republicanos queriendo dejar más publicaciones que se alineen con sus puntos de vista la protección de la sección 230 facilita que las plataformas permitan a los usuarios publicar sus opiniones sin que las empresas teman que puedan ser responsables de esos mensajes también le da a las plataformas la tranquilidad de saber que no serán penalizadas si quieren eliminar o degradar información que se considere dañina o inaceptable de alguna manera el claro ejemplo de esta medida o de esta ley esta sección está en todos los vídeos que usted puede ver en youtube en facebook o en diferentes redes sociales que hablan específicamente del tema de el covid 19 usted siempre puede ver abajo de esos vídeos una advertencia lanzada por los propietarios de la plataforma donde dice de que para que usted esté seguro de que esas noticias son completamente reales tiene que visitar los diferentes medios oficiales en este caso las páginas de los cdc se dice que hay tensión entre diferentes personas y diferentes redes sociales se dice que la variedad de casos de habla en internet subraya la complejidad de regular el espacio si hablamos de los casos en donde netchoice por ejemplo que han hecho un gran gran esfuerzo para lograr que las plataformas dejen cosas también consideran que la vigilancia y la seguridad cibernética de proyectos de tecnología privacidad y discurso estén completamente vigilados también algunos expertos hablan de casos como tamné y gonzález en donde se dice que tuvieron un esfuerzo por conseguir plataformas para eliminar más cosas y vigilar más a fondo el tener un filtro más estricto y que al tratar de hacer todo esto se toparon con que no podían estar sobre más de dos al mismo tiempo se dice que si la corte suprema finalmente decide escuchar los argumentos en los casos de la ley de redes sociales de texas o de florida podría enfrentar preguntas difíciles algunas sobre cómo cuadrar su decisión con los resultados por otro lado los críticos de la ley del estado de california también advirtieron que en un periodo en el que el acceso a los recursos para los jóvenes de la comunidad lgbtq ya es limitado y que a través de medidas como la ley de derechos de los padres en la educación de florida también conocida por los críticos como la ley don't say gay que limita cómo las escuelas pueden enseñar sobre la identidad de género o la orientación sexual en los grados de los jóvenes podría ayudar la legislación amenaza con aislar aún más a los niños y adolescentes vulnerables de información importante basada en los caprichos de la aplicación en cada estado así lo aseguraron los expertos como las protecciones degradantes de la sección 230 podrían cambiar la internet la pregunta que todos se hacen cómo poder cambiar la internet si sabemos que tiene años de estar establecida y ahora que usted sabe que se rige bajo ciertas leyes si bien los tribunales podrían fallar de varias maneras en todos los casos que hay cualquier reducción de las protecciones de la sección 230 probablemente tendrá efectos tangibles en la forma en que operan las empresas de internet google por ejemplo en su escritorio presentado ante la corte suprema el 12 de enero advirtió que negar las protecciones de la sección 230 a youtube podría tener efectos secundarios devastadores algunos sitios web como google y etsy dependen de los algoritmos para filtrar montañas de contenido creados por el usuario y mostrar contenido probablemente relevante para cada usuario google también agregó que si las plataformas tecnológicas pudieran ser demandadas sin la protección de esta sección 230 por la forma en que organizan la información internet se convertiría en un desastre desorganizado y un campo minado para los litigios google dijo que tal cambio también haría que internet fuera menos seguro y mucho menos hospitalario para la libre expresión si la corte suprema termina degradando las protecciones 230 y permitiendo que persista un sistema legal fragmentado para la moderación del contenido podría ser la chispa para que el congreso aborde los nuevos desafíos la propia sección 230 surgió del reconocimiento de dos legisladores bipartidistas de las nuevas complejidades legales presentadas por la existencia de internet y algunos dicen que tal vez tengamos que revivir esa historia y darnos cuenta que hemos hecho que el entorno regulatorio sea tan complicado que volver a ser arriesgado albergaría contenido generado por el usuario que se podría salir de el control y es ahí cuando el congreso necesitará actuar ¿Qué opina usted acerca de estas legislaciones de la internet? ¿Usted ha tenido algún problema con la libre expresión en alguna red social? Háganoslo saber en los comentarios que acá los leeremos todos y les daremos respuesta y nosotros nos estaremos viendo en un próximo video acá en tu canal favorito Howard Belgar